Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Mejor Compañía, soy Vera Mojica. Recuerden sintonizarnos en www.radiodf.net y en mi correo electrónico para cualquier comentario, sugerencia, veramojica.com, teléfonos en el estudio 5709-2098. Y bueno, recuerden que estamos en su programa de reseña literaria y como parte de la reseña vamos a comentarles todos los días sobre notas relacionadas con la literatura y la cultura en México. Y en el mundo, les voy a comentar de una nota muy interesante sobre arqueólogos chinos que abrieron el pasado fin de semana la posible tumba del general Cao Cao, uno de los hombres más poderosos de las primeras dinastías chinas. Y este es un acontecimiento que se vivió con gran expectación en el país asiático y se emitió en directo por televisión, informó ayer la prensa estatal. Pero, ¿qué creen? La nota que les voy a comentar es otra. Esta nota es... Y di, chachi, texto infantil. En vivo todo puede ser, ustedes lo saben bien. La editorial Textofilia lanza una colección de cuentos que abordan asuntos considerados tabú para los más pequeños. Vamos a ver. Con el reto de promover el pensamiento infantil, la editorial Textofilia lanzó una nueva colección que se llama El Gato. Y esta abordará de manera lúdica temas contemporáneos como la homosexualidad, la sexualidad, la sexualidad de niños, el divorcio, la identidad o la muerte. Me parece súper interesante e importante que a los niños se les trate como lo que son. Seres pensantes, inteligentes, con una capacidad de aprendizaje y de captar todo lo que está a su alrededor. Son unas pequeñas esponjitas. Y mientras mayor información les demos, mejor preparación y herramientas tendrán para defenderse y tener herramientas en la vida. Y bueno, el sello fundado en febrero de 2009 encontró que la carencia de la literatura infantil es causa del miedo por tratar temas comunes pero considerados tabú. Por lo que buscaba subsanar este hueco con cuentos poco convencionales para niños como el primero de la colección La Princesa Rana. Y aquí una pequeña declaración. Delimitamos mucho la temática que iba a determinar el concepto de la colección para hacerla más juguetona. Buscamos textos que de manera lúdica pudieran demostrarle al público infantil otros modos de vida, no convencionales. Y tratar de educar a través del juego, explica Alfredo Núñez Lanz, director editorial de Textofilia. La defensa de la identidad es el tema principal de este primer cuento que lanza Textofilia llamado La Princesa Rana, que con ilustraciones de fantasía y un diseño que hace la lectura cómoda ofrece a los lectores un ejercicio de reflexión sobre el respeto hacia los que son diferentes. Qué importante este tema de la tolerancia. Cuando estamos en un México donde estamos viendo cambios tan drásticos y tan radicales, el tema de la tolerancia es básico para que los niños puedan tener una vida mucho más sana, una relación mucho más sana con sus demás compañeritos, con sus demás amigos. Y bueno, es muy importante esta nota. También Núñez detalla que es la historia, bueno, ya entrando al tema de la princesa rana, que es la historia de una rana que se convirtió en princesa por el conjuro de una bruja. O sea, la historia al revés del príncipe que se convirtió en rana. Y el animal trata de ser feliz como princesa, pero en realidad prefiere ser verde y comer gusanos. La historia fue escrita por Sofía Ballesteros e ilustrada por Mariana Zúñiga. Y bueno, también comentan que abordarán en cada cuento diferentes temáticas, pero todas tienen en sí misma una reflexión. Puedes decir, te des a promover el diálogo de los niños. La colección trata de ser honesta con los tiempos actuales y por ello apuesta por temas contemporáneos y cotidianos. Entonces, bueno, esta es la nota que les tenemos. Muy importante, recuerden, Textofilia, el primer cuento que lanzan, que se imprime, que se publica, perdón, es La Princesa Rana. La Princesa de Serrana. Entonces, es importante que para nuestros niños los acerquemos a la lectura y a través de estas nuevas opciones que hay ahora en México. Y también, Carlos, yo creo que, y queridos cibernautas, muy acuerdo en nuestro contexto, porque evidentemente, sin meterme en problemas, yo sé que hay muchísimos seguidores de Harry Potter, yo he leído libros de Harry Potter, he visto las películas, pero es otro mundo, otra realidad, otro país, otro tipo de temáticas. Entonces, vámonos hacia lo nuestro, regresar a nuestras raíces, que precisamente de esto, esto es lo que vamos a hacer en este programa de La Mejor Compañía. Vamos a hablar de tres libros escritos por mexicanos en diferentes contextos, bueno, dos en los contextos de la revolución y uno en el contexto de nuestro México de principios de siglo. Vamos a comenzar, si les parece, con esta serie de Don Severo Mirón Platícame un libro, Carlitos, por favor, si quieres hacerme un favor, gracias. Platícame un libro de Don Severo Mirón, él hizo un síntesis de aproximadamente 10 mil libros clásicos. En este caso, bueno, gracias Carlitos. Vamos a leer, nada menos y nada más que Santa de Federico Gamboa. Vamos a un corte y regresamos con Santa de Federico Gamboa. No se despeguen, aquí seguimos. Gracias.